Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Variedades con Sandra y como ustedes saben, a mí me encanta promover y también presentarles a ustedes, mi público, a nuestra gente joven, nuestra gente nueva que está viniendo con música, artistas, y hoy quiero presentarles a un muy querido amigo mío, él es Osvaldo López, él está también en muchos premios que ya vamos a estar hablando de eso. Bienvenido, Osvaldo, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, antes que nada. Es un placer, tú sabes que a mí me encanta tenerte aquí con nosotros. Para mí es un placer, la verdad, agradecido contigo, con la producción, por pensar en mí, por invitarme a su programa. ¿Y por qué no? Y como ustedes saben, estamos viendo ahí música desde hace muchísimos años que sigue sonando y sigue sonando, y lo que ya queremos escuchar es voces nuevas, nuevos ritmos, nuevas letras, y por qué no contigo, que tú vienes con muchas cosas nuevas. Pues sí, fíjate que Osvaldo López salió de la nada, yo siempre cantaba, pero quiero traer algo nuevo, algo diferente. Que ahorita le estoy cantando al amor, el cantar al amor no es algo nuevo, pero las letras diferentes, una música diferente, y más que nada dejarle a la gente mi huella, mi estilo, es así canto yo, así canto yo. A mí me gusta cantar, ya ves, lo ranchero, me gusta lo ranchero romántico, la balada, me gusta. La verdad me gusta cantar de todo, de todo, pero hasta ahorita pues tengo buena respuesta del público, gracias a Dios, me siento agradecido. Porque no hay cosa más bonita que el apoyo de esa gente que te mira y quiere foto contigo, o que te dice, o que te canta las canciones. Claro. El otro día una niña me mandó una, la mamá me mandó un video de una niña, la niña de cuatro años cantando mi canción. No. Y yo me quedé como, no hay palabras para explicarte lo que se siente. Claro que sí, y yo creo que ya es tiempo también Osvaldo de que empecemos a escuchar nuevas letras, nuevos, como dije antes, nuevos ritmos. Sí, nos encanta José Alfredo Jiménez, Pedro Fernández, tantos, tantos, sí, muchos de los grandes, sí, claro, Vicente Fernández, Alejandro Fernández. Pero ya es tiempo de que nuevas voces, que nuevos artistas, nuevos talentos vengan y que se luzcan y que brillen. Y por qué no empezar acá contigo y así como cantas la voz que tienes y no solo cantas, bailas, porque yo te he visto bailar y este hombre se mueve. También le he hecho la bailada, de todo, de todo un poquito. Pero te iba a decir de la música, fíjate que la música pone que no va a pasar de moda, porque es música, no va a pasar de moda, pero ahorita, créeme lo que yo me quedo con el ojo cuadrado, porque he visto tanto talento en las calles de Los Ángeles, en las calles de México, tantos muchachos, muchachas que cantan y que te quedas guau. Sí, exactamente, y Osvaldo, yo veo que, porque Osvaldo se ha dado a conocer acá en Los Ángeles, pero te están llevando a México. A México también. Qué bonito, cómo te sientes, porque ya fuiste varias veces que te han llevado a México, cómo te sientes de llegar, digamos, al nido de donde viene toda esa música. Y de donde soy yo también. Fue una sorpresa, pues, que me vente a México a cantar, voy a México, llego a cantar ahí, y la gente, miras, un cariño, te cobijan tan bonito, porque tú sientes esa honestidad, ese amor, ese cariño de las personas, y la verdad, le quiero mandar un saludo a toda la gente mexicana, gracias por su apoyo, por estar siempre, siempre... Cuando llegué a cantar, la gente me vio, y yo dije, qué bonito público. Dije, este público lo quisiera tener donde quiera, pero me pongo a pensar, y también aquí en Los Ángeles tengo público muy bonito, en Texas, he ido a Texas, público muy bonito, en Nuevo México, donde me he presentado, tengo la suerte de que me topo con gente buena, y con un público que no deja de aplaudirme, y eso es bien bonito. Es tu gente, es tu gente, y bueno, vas a México, me imagino que la mayoría es mexicano, pero estás acá, y no solo es la gente mexicana la que te sigue, sino que es de todos lados, gente centroamericana, porque tú, yo te he conocido en eventos centroamericanos, guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, y todo el mundo te recibe con mucho cariño, y les encanta tu voz, tu música. Pero yo más que nada, a la gente que me sigue, yo no los miro como fans, los miro como amigos, y los trato como mis amigos. Yo sé, yo he visto, yo me he dado cuenta. Y hablamos, el teléfono, y vamos a comer, vámonos, hacemos una fiesta, vámonos, en mi cumpleaños. ¿A dónde me vas a llevar hoy? Ahorita vámonos al rancho. Vámonos al rancho. Ahorita nos vamos al rancho. Ok, eso, a mí me encanta. ¿Sí? Sí, claro. Ah, pues ahorita nos vamos, ya dijiste. ¿Sí? Y pues ya, ya me miraste bailar, ya sabes que ya, pues vámonos. Ahora te quiero ver montar. Vamos también, sí me gusta. Porque en esos videos, has montado, yo sé, yo he visto un video tuyo que estás montando. Andaba montando, y fotos, todo así, pero sí, me gusta montar. Ahorita estás promoviendo un video, ¿cuál es ese y cuál es la canción? El video, la canción es el compositor Ismael Gallegos, que la verdad tiene canciones buenísimas. El video se llama Eres mi debilidad. Ya lo pueden encontrar en Bebo, está en mi cuenta oficial de YouTube, es Osvaldo López Oficial. Ahí van a ver el video, van a ver otras cancioncitas más. Estamos trabajando en el video que viene. ¿Cuándo decides tú empezar a querer salir, que ya dijiste? Que la gente me conozca. Fue algo que ni yo lo tenía planeado. Hubo un concurso en Hollywood que se llamaba Las Mejores Voces. La Mejor Voz, 2014, donde yo estuve participando. No hace mucho, hace poco. No, hace un año. Ok. Hace un año, donde yo, un amigo me metió, métete a participar. Y pues yo entré y, órale, las primeras cinco semanas salieron cinco personas. Y yo quedé, ya nomás salía. Otras cinco semanas salieron otras cinco y nomás quedaron cinco. Y yo estaba a medias de las cinco, dije, ¿ahora? Pues ya, se llegó la gran final y de los cinco iba a haber, iba a haber primero, segundo, tercer lugar. Ah, perfecto. Y le dimos, le dimos y, y fue algo bien bonito que me acuerdo y me da risa que ni yo lo creo. De que gané primer lugar. No, no, me vas a hacer llorar porque se siente bien bonito, se siente tan bonito eso. Pues llora, llora de felicidad que la gente, ese cariño que te tiene la gente. Yo recuerdo que me inquieto en el escenario y pues, y gracias, les di gracias a todos y, y de ahí, de ahí se me abrieron muchas puertas. Y al siguiente día ya saben una estación de radio, al siguiente saben en la otra. El Pueblo Salvadoreño tiene el cielo por sombrero Sanal de su dignidad, en la búsqueda del tiempo. En que florezca la tierra, por los que han ido cayendo. En que venga la alegría, alabar el sufrimiento. En que venga la alegría, alabar el sufrimiento. Ustedes pueden llamar con su 18671-9230. Todos los dos en el cuarto aniversario de Fiesta Pironera. Ahí nos vemos. Ahí nos vemos. Cada uno empieza de niño, tal vez, a empezar a cantar, que se da cuenta que le encanta la música, qué ritmo les gusta. ¿Cuándo empezaste tú a saber del sabor que tenías por la música? Por la música. ¿Tienes novia? Oye, entonces, cuando estaba chiquito. Ajá. Cuando estaba chiquito. No, no se me parece. Contéselo, pero... Y después nos vamos a cuando estaba chiquito. Cuando estaba chiquito, yo tenía unos que... Ya unos 15 años estaba haciendo mi ladrillo, ¿no? Y mi teja haciendo ladrillo y teja. Y me acuerdo que estaba en una canción, si no me recuerdo, eran... Era Ramazote, que estaban pegando en aquel entonces. Ajá. Entonces, yo me agarré y empecé cantando la canción. Estoy pensando en ti. Y yo dije... Oye, si canto, se me salió la canción. Y empecé a cantar y cantar y cantar. Y luego me dice mi abuelita... Justamente ese día que canté, en la noche me dice mi abuelita, mi hijo, acompáñame a cantar una canción. Pues, ¿cuál? Dos gotas de agua. Y la cantamos yo y mi abuelita. Y vieras, mi abuelita, qué voz tiene. Pues, ¿sí? Que me hizo cantar y desde ahí dije, pues, sí, sí canto. Y ya cantaba yo en las fiestas, en el karaoke, donde quiera cantaba. Pero yo no tenía nada en serio. Llegando aquí, llegué trabajando, lavando platos y eso. Después subí a cocinero, a mesero. Como uno va subiendo, ¿no? En este país. Si se vas progresando. Recuerdo que en la noche, donde trabajo, donde trabajaba, había un dúo de dos señores con su guitarra. Yo salía, yo salía a las once y me quedaba hasta las doce, doce, doce y media de la noche con la guitarra, canta y canta y todos los empleados sentados ahí y gritando y échate otra y échate esa. Yo con la guitarra y acá entre nos quiero que sepas la verdad. Así puras, así llegadoras. Se subía la señora, la dueña del restaurante, el dueño, se arrimaban ahí todos alrededor de las mesas. Yo no había gente. Fíjate que así fue como yo te conocí, que en un evento, que incluso me sacó a bailar. Ah, sí, sí. Y yo dije, ¿quién será este hombre? Ajá. Y oye, qué buena para bailar tú, ¿eh? Es que no me podía quedar atrás. No, no, no fue por eso. No fue por eso. Lo traes en la sangre. Lo traes, lo traes. No, pero... Si mal no recuerdo, tú dices, oye, pero bájame porque te traía volando, ¿no? Me traía volando, había que dar vueltas. ¿Qué estábamos bailando? ¿Salsa o algo? Era salsa. Y este, y Osvaldo viene y me levanta y me da vueltas. Dice, ay, Dios mío, pero bájame que ya no aguento. Si mal no recuerdo tus zapatos. Estaban muy altos. Casi se acaban chistitas, ¿no? De tantas vueltas. Ajá. Pero muy buena porque una mujer para que se queden paradas en un lugar dando miles de vueltas, no cualquiera. Tiene que sentirse segura, tiene que sentirse segura. de la persona que le está dando las vueltas. Ah, bueno, sí, sí. Ya ves. Que no te vaya a tumbar o algo. Ajá. Hoy, te decía de lo de la novia, para que veas que no me voy a ir para la platica. Sí, no tengo novia. La verdad, no tengo novia. Esto ahorita estoy enfocado en mi carrera. Pero lo dijiste bastante triste. No tengo novia. No, es que la verdad a veces hace falta. Hace falta alguien con quien hablar y así, pero pues no falta, no le sobran a uno ni tampoco le falta, pero ahí estamos, pero ahorita no. Es que es difícil, ¿verdad? Estar en el medio artístico y poderse dedicar también a una persona, porque se necesita, implica mucho tiempo, mucha dedicación a una relación. Sí, fíjate que yo ahorita me siento que estoy casado y que tengo diez hijos. Así me siento porque me lo paso haciendo esto, 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 y ahora para allá y para acá. Si yo tuviera una familia o estuviera con novia o casado, no pudiera porque la novia te va a pedir, te va a exigir, oye, si mi tiempo mío, me llegas a las dos de la mañana, te levantas a las siete, hay días que me tengo que ir de mi casa a las tres de la mañana, regreso hasta los tres días. Mira, y tu familia, orgullosísima de tener a Osvaldo que se dedica a esto y que, y vas para arriba como la espuma. Mira, para ellos, no es así como que, oh, sí, canta ya, porque ya diarios saben que yo cantaba. Se les hace, están emocionados conmigo y orgullosos porque, ¿cómo me ven? Que voy subiendo y subiendo, escalando poco a poco, que no es fácil. Esta carrera no es nada fácil. Ahí voy poco a poco escalando y luego en veces no me comprenden así como que vamos a hacer esto, hay que juntarnos dos y yo no puedo. Como ahorita todos se andaron a comer, se reunieron a comer. En el rancho. Yo no pude. Pero vas para el rancho, ¿no? Vas para allá. No, se reunieron a comer antes del rancho en la casa, en la casa de mi mamá, y se van para comer, yo no pude llegar. En veces se me quedan así, les digo. Y qué triste, ¿verdad? Que es muy triste porque eso nos pasa, yo creo que a todos los que estamos en esto, en el medio, que tenemos que andar en diferentes lugares y es bien triste no poder estar con la familia cuando hay un evento especial, un cumpleaños, año nuevo, que es, me imagino, que para ti es difícil porque tú sí tienes que estar cantando en Hollywood porque yo te he visto ahí y la familia celebrando y nosotros no estamos ahí. Entonces yo ayer les dije, entiéndanme, entiéndanme, no puedo, no puedo, tengo que hacer esto, esto, esto. Tengo que ir a variedades con Sandra. Exacto. No, y todo, o sea, todas las veces, ¿sabes qué otra cosa? Que mi familia es del buen comer. Yo también, ¿para qué te digo que no? Pero qué chicharrones, qué carnitas, qué carne asada, qué asador. Y les digo, no, no puedo. No puedo por si, y queso, y mucho queso. Hablando de eso, con tantas cosas ricas que ustedes los mexicanos comen y que, y tú tienes que decir que no. Pero, ¿cómo te cuidas? ¿Cómo cuidas tu línea? Porque yo, yo he visto cómo estás en forma y la fuerza que tienes. Para allá es para donde voy. Que también se me, a veces se me ponen, mi familia se me quedan así como que no, ¿cómo que no? ¿Cómo que es otro? No, no puedo, no puedo estar comiendo de todo. Me cuido también así, lo que como, me cuido a, pero es que a veces también, la comida está tan sabrosa que comes y llegas, y quedas cool, entonces dices, no. Pero trato, siempre trato de, voy tres días, si son muchos, cuatro días al gimnasio, una hora, para sentirme, para sentirme bien. Si hay una semana que no voy al gimnasio, me siento, me siento, me siento enfermo, me siento que no, que no estoy cumpliendo con mi trabajo, porque aparte de, yo pienso que aparte de ser cantante, también se tiene que cuidar uno, porque tienes una imagen que llevar al público. Claro. Y llegan y te miran, si no se cuida, no más canta, entonces. No, aparte a mí, ya no me ha gustado sentirme bien, más que nada por salud. ¿Drogas, alcohol? No. Alcohol, te voy a ser bien, bien sinceros, yo tomo alcohol, pero solamente cuando hay reuniones, y no, y no es como cuando te conocí. Un, dos, dos traguitos es todo. Qué bueno, qué bueno, porque tenemos que también que llevar una, una buena enseñanza, un buen ejemplo para nuestro público. Exacto, para el público no. Yo nomás dos traguitos, chiquito, y es todo. Es todo. Osvaldo, de mi corazón, qué placer tenerte acá con nosotros. ¿Por qué no nos dices otra vez, dónde podemos escuchar tu música? Y nos vamos y presentas tú mismo tu video. Ah, claro que sí. Mi gente bonita de todo el mundo que nos están mirando detrás de sus cámaras, les pido por favor que me sigan en mis redes sociales. En Facebook estoy como Osvaldo López con B de Bueno. En Instagram estoy como Osvaldo López Oficial. En Twitter estoy como Osvaldo L Oficial. Y en YouTube estoy como Osvaldo López Oficial. Y mi gente, aquí les dejo mi video. Espero que les guste. Eres mi debilidad con su amigo y servidor Osvaldo López con B de Bueno. Gracias y les mando un besote. Gracias. Pones alas en mi corazón Escucharte sonreír en verdad que es un honor Llamas la atención en donde estés Matas de curiosidad a cualquiera que te ve Porque eres única bella carismática Y haces a mi mente enloquecer Si te miro sale el sol cuando llueve sin parar Si te ves no creo poder las estrellas alcanzar Si acaricias a mi piel miembro de felicidad Hermosura de mujer te confieso que eres mi debilidad Mi amor eres única bella carismática Y haces a mi mente enloquecer Si te miro si te miro sale el sol cuando llueve sin parar Si te ves o creo poder las estrellas alcanzar Si acaricias a mi piel miembro de felicidad Hermosura de mujer te confieso te confieso si te miro sale el sol cuando llueve sin parar Si te ves o creo poder las estrellas alcanzar Si acaricias a mi piel tiembro de felicidad Hermosura de mujer te confieso que eres mi debilidad te confieso que eres mi debilidad damas y caballeros para ustedes y el mundo entero Osvaldo López El Salvador, el salvadoreño tiene el cielo por su umbrero El Salvador, danza clave se canta El Salvador, el salvadoreño tiene el cielo por su umbrero Sanal de su dignidad en la búsqueda del tiempo En que florezca la tierra por los que han ido cayendo En que venga la alegría, alabar el sufrimiento En que venga la alegría, alabar el sufrimiento Todos los dos, en el cuarto aniversario de Fiesta Pinolera Ahí nos vemos Osvaldo, otra vez, muchas gracias Te felicito, buen video, me encanta Y la próxima vez vamos a bailar, ¿no? Claro que sí Muchísimas gracias Muchísima suerte Y qué te digo, éxitos, éxitos para ti Para toda la gente que está allá Que no dejen de luchar por sus sueños Que los sueños sean realidad Gracias Un placer haber estado nuevamente con ustedes Será hasta la próxima Bye, bye